Este artículo ha sido verificado y aprobado por el médico Leonardo Violato el 4 de diciembre, 2019. Son, muchas las personas a quienes le salen las boqueras en algún momento de su vida. Es una lesión que aparece en la comisura de los labios, y cuyo nombre médico es estomatitis o quelitis angular. También se le llama quelosis, quelitis comisural o estomatitis comisural. Estas lesiones tienen forma de fisura o grieta, y en todos los casos surgen en la comisura de los labios. La lesión aparece recubierta de una membrana blanquecina. Pueden ser unilaterales, es decir, con presencia solo en un lado de la boca, o bilaterales, cuando tienen presencia en ambas comisuras. El grupo en donde más salen las boqueras es el de los niños, especialmente durante la aparición de los primeros dientes o cuando estos usan mucho el chupete. También son frecuentes en las personas de edad avanzada y en quienes tienen problemas dentales. Otros grupos en los que salen las boqueras con frecuencia son las personas que tienen pliegues profundos en las comisuras. También en quienes padecen diabetes, cirrosis, anemia, deficiencias del sistema inmune, carencia de vitamina C o mala nutrición. Obedecen a múltiples causas, pero casi siempre son provocadas por la presencia de hongos o bacterias. Tipos de boqueras Una primera clasificación de las boqueras o que elitis angular tiene que ver con su recurrencia. Si es de aparición súbita y con síntomas más fuertes, se habla de un cuadro agudo. Si aparece y desaparece varias veces a lo largo de la vida y hay fisuras dolorosas, se habla de un cuadro crónico. Desde el punto de vista de la causa por la cual salen las boqueras, éstas se clasifican en tres. Tipos de que elitis Que elitis microbiana Se debe a la presencia de microorganismos que crecen en las comisuras labiales. De contacto Es una forma de alergia de contacto, y tiene lugar cuando se entra en conexión con el alérgeno. Que elitis solar Aparece en personas que son muy sensibles al sol y, generalmente, se presenta desde edades tempranas. También se produce por cambios extremos de temperatura. Los síntomas El principal síntoma cuando salen las boqueras es el enrojecimiento, y descamación en una o ambas comisuras de los labios. Lo más habitual es que luego se formen pequeñas erosiones cubiertas por una pseudomembrana de color blanco o amarillo. La persona afectada siente cierta tirantez en esa zona al mover la boca. También presenta dolor al abrir la boca o al comer algunos alimentos, especialmente si son ácidos, hay sensación de ardor y aumento de la sensibilidad en el área. En los casos más severos, hay sangrado y se forman costras, porque salen las boqueras. Las razones por las que salen las boqueras son variadas. Se puede hablar de tres grandes grupos de factores detonantes, locales, tienen que ver con los cambios que se produzcan en la zona de la boca. Los principales factores locales que provocan la salida de boqueras son los siguientes, falta de dientes o edentulismo. Cuando una persona no, tiene dientes, se forman surcos más profundos en la comisura de los labios y esto facilita que salgan las boqueras. Desajustes en las prótesis o aparatos odontológicos. Acumulación de saliva en la comisura de los labios, contacto con un alérgeno. Resequedad en los labios. Candidiasis oral. Hábitos inadecuados, principalmente, humedecerse los labios con frecuencia o morderse las comisuras, sistémicos, tienen que ver con otras patologías que pueden estar presentes. Entre ellos, encontramos los siguientes, déficit nutricional o vitamínico, en particular, falta de vitaminas A, B o C y deficiencia de hierro o de zinc. Depresión del sistema inmune, las bajas defensas contribuyen a que salgan las boqueras. Enfermedades sistémicas, por ejemplo, diabetes, impétigo, cirrosis, anemia, etc., ambientales, están relacionados con el entorno. Dentro de ellos están, temperaturas extremas, especialmente, cuando se cambia de unas a otras en un corto lapso, estrés, ansiedad o problemas emocionales, inciden en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Traumas. Si hay un golpe, quemadura u otro tipo de lesiones en las comisuras, es más fácil que aparezcan las boqueras. Es importante señalar que las boqueras son contagiosas, ya que se trata de una infección. Se transmiten de una persona a otra por los besos, o por compartir elementos que la persona afectada se haya introducido en la boca.